Se acabaron las vacaciones, 36.000 niños han regresado hoy a las aulas de Cartagena... ...un inicio de curso que ha transcurrido con normalidad. En Cartagena, concretamente, para estos 36.000 alumnos... ...hay más de un millón de euros para ayudas en becas de libros... ...para ayudas de comedor, 6.000 alumnos de Cartagena... ...este curso van a tener libros gratuitos... ...bajamos más que nunca las ratios... ...la ratio en Cartagena va a ser de 21 alumnos por clase. Desde el gobierno local han criticado la falta de espacio... ...en algunos centros educativos... ...incluso con aulas prefabricadas sin instalar... ...como en el Colegio Miguel de Cervantes en La Aljorra. Faltan espacios en muchos de nuestros centros... ...inversión para la desampliación de los espacios... ...como sabéis empezamos con más de una decena de aulas prefabricadas en Cartagena... ...algunas todavía instalándose a día de hoy... ...y algunos alumnos por ejemplo en el Colegio San Cristóbal de Los Dolores... ...pues están dando clases en el aula plumier. El presidente del Ejecutivo murciano ha destacado... ...que la región de Murcia es la comunidad autónoma... ...con menos aulas prefabricadas de España... ...hay 40 de las que 17 se han instalado... ...en centros educativos de Cartagena. De en torno a las 1.400 aulas que tenemos en la región... ...tan solo hay 40, el 0,05. Este año en Cartagena iniciamos el curso... ...con tres aulas prefabricadas menos que el año pasado... ...y el compromiso de este gobierno es ir eliminando evidentemente... ...las olas prefabricadas, para eso hay presupuesto... ...y eso se está haciendo evidentemente. Hoy a los más pequeños se les ha acabado el verano... ...vuelven al cole para cargar sus mochilas... ...de nuevos conocimientos. ¡Gracias!